Bienvenidos a Tu Hora, ¿cómo están ahí del otro lado? Estamos acá en el Hospital Armando Samudio, lo ves ahí de fondo. Al director del Hospital, Marcelo Castro, va a charlar con nosotros y nos va a contar todas las novedades. Marcelo, gracias. Estamos un par de meses ya en la gestión y por suerte hemos podido hacer unas cuantas cosas que teníamos en agenda. Todo esto, Alicia, como charlamos recién, vamos fuera del aire. Se puede hacer y se puede avanzar gracias a que tenemos un equipo, hemos logrado formar un equipo de trabajo, un equipo que está bien comprometido con su labor y que está acompañando estas ideas, estas necesidades de la gente que las podemos llevar adelante. Algunas de las cosas que ya pudimos hacer es la visita a los oftalmólogos, que sabíamos que teníamos una gran demanda en oftalmología. ¿Cuántos pacientes se atendió en la última visita? Bueno, la última visita a oftalmología se atendieron más de 210 pacientes, se dieron 210 turnos, se realizaron muchísimos estudios, no pudiste estar ahí, gracias al servicio de oftalmología del Hospital de Río Gallegos. Se trajo equipamiento a la localidad, equipamiento que nosotros no tenemos, que es específico de un consultorio de oftalmología, y se pudieron hacer los distintos estudios, que son importantes para poder diagnosticar las patologías del tema. También se detectaron algunas patologías que no pueden ser atendidas en la localidad, y esas patologías fueron derivadas al Hospital Regional de Río Gallegos para ser estudiadas con mayor complejidad. En esta oportunidad, me decía, más de 200 personas pudieron atenderse y realizar este estudio que es clave, que por ahí uno como que lo deja pasar en el tiempo, pero qué importante es poder realizarlo. Y qué importante el hecho de que se esté haciendo mensualmente. ¿Cómo está pensado? ¿Cuándo vuelven? Mirá, ahora tuvimos la suerte de poder gestionarlo en junio, la visita en julio también, y ahora estamos pensando para septiembre, que mejoren un poco también el tema de las condiciones climáticas. Vos sabés que en esta época del año es bastante peligroso, circular. De hecho, nosotros recomendamos permanentemente que solamente viajen por cuestiones de extremada urgencia y en los horarios que está permitido, ¿no? Así que la idea es, para septiembre, poder armar otro operativo más con los hospitales. ¿Está pensado que queden fijos en Piedra Buena, que ya quede fijos en Piedra Buena? Vamos a ver un poquito más. ¿Está pensado que venga un profesional, un hospital o algo a Piedra Buena? Mirá, nos encantaría. Muy buena la pregunta. Sabemos de la demanda que tiene, no solamente Piedra Buena, sino la zona, porque este operativo se hizo también en el Hospital de Gobernador Gregores. También fue muchísima gente a consultas, como acá, algunos, era su primera consulta en oftalmología. Y en lo que es zona centro, tenemos realmente una demanda muy importante. Nos encantaría poder tener un profesional en la especialidad en oftalmología en la localidad, no solamente para que cubra, digamos, Piedra Buena, sino para que cubra la zona, no pueda tener acceso a la gente de Gregores, la gente de Puerto Santa Cruz. Nosotros tenemos, como siempre lo digo, una responsabilidad extra porque estamos sobre Ruta 3. Entonces, estamos en un lugar logístico muy importante para la zona. Mirá, en cada una de las especialidades que tenemos dentro del hospital, ellos generan las iniciativas de hacer jornada referente a temas que por ahí están enmarcados. En este caso, por ejemplo, el de fonobiología lo hizo dentro de lo que es la Semana Nacional de la Pérdida Auditiva. Entonces, se realizan jornadas de distinto tipo. Fono lo hizo este fin de semana pasado, superando ampliamente sus expectativas porque la licenciada Vero Méndez, Carla Cruz, perdón, y todo el equipo de las chicas, de las agentes sanitarios, trabajadoras sociales, organizaron esta jornada que solamente iba a ser entre las 14 y las 17 horas. Bueno, se extendió mucho más en el tiempo debido a la demanda que tenían. Tenemos datos que hasta las 22 horas. Hasta las 10 de la noche se quedaron, vieron a muchísimos vecinos que, o sin turno, podían venir a hacerse un estudio, una audiometría. Nosotros en la localidad contamos con una cabina, para poder hacer este estudio. Y una evaluación por parte de las fonaudiólogas. Esto es importante porque detecta patologías o problemas de manera temprana y se pueden hacer los tratamientos respectivos para poder tener una mejor calidad de vida. En este caso se hizo solamente con adultos mayores de 18 años. Así fue organizada la jornada. Tengo entendido que lo van a volver a hacer las chicas y, bueno, quedaron más que satisfechas con la convocatoria porque, te digo, súper ampliamente las expectativas. Tenían previsto tres horas y estuvieron casi ocho horas en el hospital haciendo los estudios y evaluando a todos los pacientes que se acercaron. Marce, con respecto a esta consertería, a este consultorio de educación sexual integral, contame cómo vienen trabajando, cómo es la respuesta de la gente. Es muy bueno, se viene trabajando muy bien. Para nosotros estamos muy contentos. Yo creo que ya lo he mencionado antes. Fuimos en la última localidad que abrió su consultorio de consejería y la verdad que la respuesta es muy buena. Vamos a explicarle a la gente de qué se trata, ¿no? Esto es un consultorio que está disponible a la comunidad, ¿sí? Toda. Y en el cual uno puede venir a tratar los temas que quiera, ¿no? Tanto de lo que es la anticoncepción, la sexualidad responsable, el IBE, y cualquier tipo de dudas que tengan, el consultorio está disponible en los horarios que están publicados, no requieren turno, no se requiere obra social ni nada. Directamente vienen y charlan con las chicas que están ahí en consejería. Ellas se encargan de toda la logística y de todo lo que necesitan si requiere una evaluación de un profesional. Son ellas las encargadas de hacer el abordaje del tema. Es totalmente confidencial. Eso lo quiero destacar porque es un punto muy necesario, ¿no? Cuando tocamos estos temas, ¿no? También sobre diversidad de género. También se puede charlar en el consultorio. Te vamos a dar un ratito una pausa y cuando venimos vamos a hablar sobre un tema que siempre está y sabemos que están trabajando sobre esto, sobre el tema del uno. Pausa y venimos. Optica Visual.com Somos expertos en salud visual. La empresa. Mucho más que una impresión. Somos un negocio online. Ofrecemos un servicio de impresión, diseño y sublimación. Trabajamos a pedido. Realizamos combos de 20 años, combos de 20 festivos. Tenemos nuestro Instagram, la-impresa997 o nuestra página de Facebook, La Empresa. Mucho más que una impresión. Poliruros Estoa. Todas las semanas promociones. Encontrás helados, leña, carbón, golosina, artículos de bazar, artículos de librería, regalería, efiambrería y además te ofrece servicio de delivery. 2966-23-1662. Trabaja con todos los medios de pago. Argos Centro Médico en Comandante Luz Piedra Buena. Te espera en José Menéndez 119. Si de salud se trata, nuestro equipo de profesionales médicos está a su disposición para que usted y su familia reciba la mejor atención. En Universal Videocable encontrá la mejor combinación de servicios de internet y televisión. Te espera en Leandro Alén 25, en Comandante Luz Piedra Buena. En Ecomueble tenemos diseños fabricados a medida. Somos especialistas en fabricar tus ideas, atención personalizada, trabajos garantizados, encontrá todos los muebles que necesitas para cada espacio de tu casa. Scream. Publicidad digital en alta definición. Una pantalla 3x2 HD que se encuentra en un punto estratégico para la visualización publicitaria. Y continuamos con la entrevista junto al director del hospital, Marcelo Castro. Bueno, Marcelo, estábamos hablando tema turnos, ¿no? ¿Cómo se está trabajando? ¿Qué herramientas y qué manera están buscando para algo que destacamos? Igual el equipo de trabajo que busca la mejor manera, pero bueno, siempre está ahí pendiente. Sí, seguro. Bueno, ahora las chicas están trabajando, digamos, en una nueva modalidad, ¿no? En esto que los turnos se dan de lunes a viernes de manera presencial a partir de las 8 de la mañana y de manera telefónica a partir de las 9 de la mañana. Algo que quiero destacar y reencar que nuestros profesionales, ya lo hemos charlado alguna vez, son únicos en la localidad y muchas veces les toca atender temas de urgencia tanto en la guardia como en la parte de quirófano. A veces eso hace que se vea afectado el turno, ¿no? Un turno asignado y después lo llaman para tener que reprogramarlo. Con eso les tiene un poco de paciencia y de consideración porque no es que no quieran atender a los profesionales sino que son por razones de fuerza mayor, por cuestiones de urgencia. A veces un traslado en la ambulancia requiere que un profesional vaya, en la ambulancia acompañe a un paciente y esto complica de alguna manera el tema de urgencia. De igual manera, los días viernes, todos los viernes, se está dando la grilla de los especialistas que van a atender a la semana siguiente. ¿Dónde se está dando? ¿Se da por no ser en la entrada? ¿A través de la página? Porque, bueno, tiene una página el hospital ahora. Sí, tiene una página. Hoy por hoy se está haciendo acá de manera presencial acá en el hospital, ¿no? Pero vos bien decías tenemos una página que próximamente vamos a estar haciendo la difusión para toda la comunidad que va a estar brindando mucha información. Yo recién te mostraba fuera de aire el acceso a algunos estudios cuando vos vengas. La practicidad, ¿no? Exactamente. Contemos un poquito a la gente para que se vaya preparando porque yo creo que va a ser un antes y un después en lo que están pensando en realizar. ¿Cómo es la página primero? Bueno, la página ya te digo bien el nombre así lo tenés. La buscan. Igual le vamos a dejar el enlace acá a la gente para que pueda ingresar. Es hospitalpiedrabuena.org Ahí ingresás. Vas a poder entrar al hospital. Vas a ver la información que está en el Facebook. La vas a ver ahí publicada en la página. Y lo más importante de todo es que los estudios que vos te realices en el hospital sea estudios de imágenes por ejemplo placas si tenés que hacer un estudio con rayos de X o un laboratorio luego vas a poder ingresar con tu DNI y vas a tener acceso a esa información en el lugar en que vos te encuentres. Vos es una información que está en la nube entonces en el momento que vos quieras vas a tener acceso a esa información cuando no necesitas imprimirla directamente la podés mostrar en tu dispositivo en tu teléfono o en tu tablet en lo que vos tengas la podés ver y vas a tener acceso únicamente a tu información nadie más va a poder acceder a tu información. Con tu número de DNI ¿eso está vigente? Eso está vigente hoy estamos terminando de pulir algunas cositas la parte de las firmas digitales por parte de los profesionales pero ya está operativa si vos entrás hoy en hospitalpiedrabuena.org vas a poder ver ya la página. Contame un poquito del equipo de profesionales vimos también que el hospital está buscando profesionales ¿qué pasa con eso? Si venimos bueno con la búsqueda lo que más hoy nos estaría digamos faltando estamos con una gran demanda es con la parte médica desde que comenzamos la gestión hicimos una publicación en las redes sociales buscando médicos la realidad que hoy vive Piedrabuena la están viviendo muchas localidades de la provincia y también en el país en general porque nosotros que estamos en el tema y podemos por ahí tener un poco más de acceso a la información en las cuestiones estas médicas vemos que hay como una demanda importante profesionales ya vinieron algunos profesionales de bioquímicos que tenemos en la localidad y en la parte médica estamos esperando respuestas de algunos profesionales lo que más nos interesa hoy es poder tener cubrir bien la guardia en uno de los lugares que es bastante crítico se nota cuando hay receso cuando entramos con el receso bueno ahí se complica un poco el acomodar el horario pero bueno ahí es un punto que tenemos que trabajar y especialidad así como urólogo neumonóloga lo que tiene que ver también con otras especialidades bueno las especialidades si tenemos la localidad de vecinas tienen los especialistas es bastante a ver la gente por ahí te pide te dice necesito un dermatólogo necesito una especialidad así bastante exclusiva el tema el tema con las especialidades que se trabaja por la demanda que hay en la población nosotros somos todavía una población bastante pequeña si bien nuestra ciudad creció pero nuestra nuestra población todavía todavía no es tan grande entonces con algunas cuestiones de especialidades así críticas tenemos que esperar un poquito más tenemos que tener un poco más de paciencia porque no está justificado traer esas especialidades a lugares donde van a tener poca demanda por ahora queremos reforzar la parte de médicos clínicos reforzar el tema de la guardia tenemos otro cardiólogo más eso es re importante la doctora Celeste Escromeda nos gustaría poder tener otro traumatólogo más porque también tenemos una gran demanda en la parte de traumatología con la cuestión de gineco también es importante porque en Piedrabuena sigue siendo una cuestión así como de cabecera acá en zona centro aunque seamos nivel 4 y muchas veces se deriva en pacientes de Gregor y pacientes de Puerto Santa Cruz que son atendidos acá en Piedrabuena este edilicio mira primeramente nos enfocamos en lo que es la limpieza y orden de la parte exterior habrás visto que hicimos toda una limpieza afuera del edificio muy limpio estuvimos haciendo un recorrido ahora estamos mostrando imágenes ahora estamos muy contentos con eso la verdad que un trabajo también de todos los chicos de mantenimiento y después internamente como toda institución bueno requiere un mantenimiento este preventivo y estamos trabajando en el área de cocina en el área del lavadero del hospital y también en el nuevo acceso de la guardia que te invito cuando puedas que te den una vuelta nosotros calculamos que en un par de días más ya vamos a tener habilitado el nuevo acceso de la guardia eso va a permitir que todos los vecinos tengan un acceso rápido a la guardia porque en cuanto vos ingreses al hospital a pocos metros a 3, 4 metros ya vas a tener la guardia ahí y va a mejorar lo que es la circulación interna del hospital ¿no es cierto? hoy si vos querés ir a la guardia del hospital tenés que recorrer prácticamente todo el hospital para poder llegar hasta la guardia eso la verdad que para el paciente en sí para el vecino es bastante complejo entonces nuestra idea es tener habilitado el nuevo el nuevo acceso en el corto plazo eso en estos días nada más en estos días nada más estamos contándoles ahí les vamos a mostrar imágenes igual vamos a meter ahí sí lo estamos haciendo con mucho esfuerzo porque lo estamos haciendo con recursos propios con la mano de obra de nuestros de nuestros empleados pero estamos muy contentos porque logramos avanzar mucho en poquito tiempo yo siempre destaco la tarea de la gente de la asociación de amigos que es de manera voluntaria que lo hacen con compromiso entendiendo que la institución hoy es la única que está brindando salud en la comunidad y que y que es necesario cuidarla quererla y acompañarla como la están haciendo ellos yo formo parte de la asociación ahora se le robó un bingo un bingo radiado sí ahora se está por salir un bingo a la venta ya muchos están con el tema de la preventa pero toda la ayuda que viene en la asociación es súper importante sobre todo en la parte de internación ellos han trabajado mucho con el equipamiento de los televisores con el tema de los sillones que es muy importante a la hora de de ser un acompañante y de tener que pasar tantas horas dentro de de una sala de internación con el tema de los timbres para el equipo de enfermería que esto permite que rápidamente uno con con un dispositivo pequeño pueda llamar al enfermero y pueda ser asistido las escaleras para poder subir a las camas digamos hay mucho trabajo ellos vienen permanentemente visitan la institución recorren los servicios y también van de alguna manera viendo cuáles son las necesidades de cada uno de los servicios un trabajo para destacar porque aparte el acompañamiento y lo clave como vos decís el hecho de no solamente darle esa calidad al paciente sino también al acompañante que a veces son situaciones límites y que importante igual tener esa parte vamos a hablar ahora el tema SIP está funcionando aquí en el hospital contame bueno qué fue lo que pasó cómo se está trabajando cuáles son las alternativas y qué se piensa con esto bien el tema SIP bueno nosotros tenemos tanto en lo que es el SIP Néstor Kirchner como el SIP Viti consultorios externos lamentablemente por una cuestión edilicia el SIP Viti hoy tiene sus puertas cerradas ¿no? se está trabajando en un proyecto para poder tener un edificio propio la idea es que el año que viene se pueda trabajar en eso de tener un edificio propio ¿no? en la zona sur de nuestra localidad muy cercana donde antes funcionaba el SIP Viti hoy por hoy las chicas las agentes sanitarios están trabajando acá en la institución en el hospital tuvimos que traer digamos trasladar todo lo que se hacía en el SIP Viti lo tuvimos que trasladar acá al hospital no es la idea por parte del ministerio esta ¿no? el ministerio quiere que nosotros descentralicemos la atención podamos tener los lugares descentralizados donde se pueda hacer la primera consulta ¿no? o la vacunación la entrega de leche fuera de lo que es el hospital que es el segundo nivel entonces se quiere trabajar de manera externa es como un punto estratégico ¿no? el Kirchner en lo que es el Barrio Norte y lo que es en esta parte el SIP Viti sí nos encantaría poder rápidamente contar con instalaciones nuevamente la idea con el ejército argentino es poder volver a firmar un convenio y poder tener disponible un lugar ahí en esa zona te voy a repetir en la zona sur que tiene un área de cobertura ¿no? que es muy importante porque nuestra localidad está creciendo y por los años que lleva también el SIP ¿no? porque ya tiene su tiene muchos años tiene muchos años y ya tiene su esencia ¿no? y la gente como que se acostumbró a un lugar específico que bueno donde se realizaba todo tipo de cosas de a poco se fueron sacando pero que bueno saber que bueno que se trabaje se está trabajando a futuro para que vuelva seguramente que sí es nuestra idea que todos los vecinos tengan un rápido acceso a salud que no necesiten venir hasta el hospital que puedan tener su consulta con el pediatra su consulta con nutrición con psicología la vacunación o la entrega de leche como te decía de una manera más rápida más accesible o sea que hoy está haciendo lo básico el SIC acá claro se está trabajando acá en la institución sobre calle San Espeña ahí están atendiendo las chicas de las asistentes sociales están trabajando ahí se hace la entrega de la leche se están haciendo los plan el plan sumar también se está haciendo ahí sobre esa calle ¿el número de teléfono del hospital para que la gente se pueda contactar? 2962 497 125 497 126 y si no llaman al 107 y ahí consultan lo que necesiten saber del hospital vimos en el ingreso del hospital también que hay carteles de wifi ¿no? está pensado dar wifi para la gente ya está funcionando eso la verdad que estamos muy contentos porque tanto los pacientes como nuestros compañeros de trabajo tienen wifi gratis ahí esto es un convenio que hicimos con Universal Video Cable le agradecemos muchísimo a la gente de Universal Video Cable que entendió y colaboró con esto a veces uno tiene que pasar un cierto tiempo en una sala de espera y bueno tener wifi gratis por lo menos permite distraerse un rato y hacer más llevadero el tiempo que uno tiene que estar van mirando tu hora mientras están en la sala de espera tal cual se van enterando de todo se van enterando de todo con tu hora piedra buena tal cual Marce bueno te vamos a liberar sabemos que estás con muchísimo trabajo pero me gustaría que dejes un mensaje para la comunidad bueno simplemente agradecer la verdad que estoy muy contento muy agradecido de la gente como va entendiendo va acompañando esta situación van manifestándote las cosas que se van haciendo bien y lo que todavía falta también te lo hacen saber y estamos trabajando en eso no podemos digamos dejar contento a todos pero nuestra intención desde el área acá desde salud es poder brindar la mejor atención posible agradecerte a vos Alicia y a todo tu equipo de trabajo por estar siempre presente por poder llevar la información a todos los vecinos llevar las imágenes y muchas trascienden la localidad y van por otras localidades de la provincia gracias Optica Visual Com somos expertos en salud visual dejamos atrás viejas técnicas estamos trabajando en taller manual en laboratorio de superficie abordando toda la tecnología digital priorizamos tu visión perfecta resolviendo dudas y consultas contactate con nosotros al 011 66 60 28 23 hacemos envíos a todo el país gracias a todos los que nos eligen día a día Optica Visual Com somos expertos en salud visual somos un negocio online ofrecemos un servicio de impresión diseño y civilización trabajamos a pedido realizamos combos de empleaños combos de viento festivo tenemos nuestro instagram la guión bajo impresa 997 o nuestra página de facebook la empresa mucho más que una impresión agenda nuestro whatsapp 3764785416 impresa mucho más que una impresión polirruros estoa todas las semanas promociones encontrás helados leña carbón golosina artículos de bazar artículos de librería regalería y fiambrería y además te ofrece servicio de delivery 2966231662 trabaja con todos los medios de pago porque en polirruros estoa en avenida belgrano 380 pensamos en vos y en tu familia argos centro médico en comandante luz pedra buena te espera en jose menéndez 119 si de salud se trata nuestro equipo de profesionales médicos está a su disposición para que usted y su familia reciba la mejor atención en universal videocable encontrar la mejor combinación de servicios de internet y televisión te espera en leandro alén 25 en comandante luis piedra buena contactanos al 2966 23 14 89 andesmar viajes de larga y corta distancia a todos los puntos del país en eco mueble tenemos diseños fabricados a medida somos especialistas en fabricar tus ideas atención personalizada trabajos garantizados encontra todos los muebles que necesitas para cada espacio de tu casa originales con precios increíbles que solo eco muebles todo en pino te puede brindar acercate en avenida san martín 276 esquina mitre o contactanos a través de nuestras redes sociales trabajamos con todos los medios de pago screen publicidad digital en alta definición una pantalla 3x2 hd que se encuentra en un punto estratégico para la visualización publicitaria 2-966-252747 en comandante Luis Piedra Buena